Las mejoras en carreteras y caminos continúan en Golfito, una zona de gran potencial turístico que busca tener las mejores condiciones viales para beneficio de los habitantes y los que visitan esta región del sur del país. Uno de los puntos donde se está trabajando es en Puerto Jiménez, ahí se está colocando asfalto en buen tramo de la ruta. De la construcción de una carpeta asfáltica en el distrito de Puerto Jiménez, aproximadamente dos kilómetros y también dentro de unos dos meses, aproximadamente dos a tres meses, estaríamos iniciando con lo que es la tercera etapa. Esto sí el tiempo nos lo permite. También avanzan en cuatro puentes en el distrito de Pavón. Ahí se están realizando los estudios correspondientes para comenzar con las obras. Esperan que por lo menos una de las estructuras se comience a levantar durante este año. También para el distrito de Pavón vienen lo que son los estudios de suelos de cuatro puentes muy importantes. Quiero aclararles que son estudios de suelos sobre la quebrada Azalea, el puente Higo, la quebrada de la Nicaragua y Punte Banco, en este orden. Muy probablemente para este año, si los estudios de suelos del puente Higo nos llegan a tiempo, iniciaremos con la construcción de dicho puente, así como los caminos en lastre que estamos haciendo en el adaptamiento del camino a Vista Mar, a Altamira y a La Hierba. En caminos también hay un presupuesto establecido para trabajar en ellos y mejorar las condiciones de suelo que existen en este momento. También informarles que en Puerto Jiménez no solamente se van a asfaltar, sino los caminos que quedaron pendientes en la programación municipal del año pasado se van a intervenir. Tenemos un presupuesto aproximado de 100 millones de colores para hacer y rehabilitar los caminos que estén comprendidos entre La Palma y Puerto Jiménez. Es de suma importancia mencionarles que el material va a tener que ser adquirido por alguna concesión, porque en ese momento la municipalidad no tiene concesiones. Desde la unidad técnica del Ayuntamiento de Golfito agradecen la colaboración de los ciudadanos en torno a todos los trabajos que se realizan en el cantón y que ayudan en los niveles de desarrollo que se buscan en esta región del país. Municipalidad, el apoyo que nos han brindado, recordarles que para que un proyecto de esto se lleve a cabo y es un trabajo no solamente de ese departamento, sino de la administración, del departamento de Proveduría, del departamento de Presupuesto y del Consejo Municipal, agradeciendo de antemano toda la cooperación y comprensión que ustedes nos puedan brindar. En la municipalidad de Golfito trabajan fuerte en obras viales para que la zona tenga mejores condiciones para los propios y para los visitantes. ¡Gracias!